Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sobre el mundo de Pokémon que bueno, así es que últimamente es todo de Pokémon porque en Animal Crossing no hay nada y os puedo comentar que directamente desde el 5 de mayo de este año, es decir, hace unos poquitos días ya está disponible la nueva expansión, la de Arbor de Guardianes, ya 6 de juego de cartas coleccionables de Pokémon en la que como estáis viendo en la foto pues está protagonizada por el Lick and Rock del último evento también que se hizo en Pokémon Soul y Pokémon Luna así que os puedo decir que a partir ya desde el día 5 de mayo ya se lanzó esta segunda expansión la de Arbor de Guardianes, como ya he dicho, de la serie Sol y Luna ya 6 de juego de cartas coleccionables de Pokémon, vamos a ver lo que viene siendo Pokémon Trending Card Game os puedo decir que incluye un total de 169 tarjetas como he dicho, esta expansión está protagonizada por el feroz Lick and Rock en su forma nocturna que está precioso por así decirlo el espíritu guardián del Tapu Koko y eso por supuesto también el brillante Ninetales en su forma regional y el poderoso Konmo que seguro que ya habéis visto alguna de las imágenes pero de otras maneras las estaréis viendo ahora mismo esta expansión, como ya sabéis, fue lanzada me parece que el 17 de marzo en Japón con un total de 124 tarjetas nosotros en nuestro caso pues hemos tenido que esperar unos poquitos meses como siempre y tenemos 169 tarjetas lo que nos cuenta en así un poquito la descripción de esta nueva expansión es que pone visita Lola para divertirse desde las playas hasta los picos de las montañas descubre nuevas tradiciones y nuevos retos conoce a los guardianes protectores de la isla del Tapu Koko GX y Tapu LL GX que seguro que ya habéis visto las imágenes y perfecciona tus habilidades con el Kajuna Kaudan y la capital LLU sorprendete por los poderes secretos de Konmo GX Lick and Rock GX, Metagross GX, Sylveon GX, Tosapet GX GX, Bicap Volk GX y todavía muchos más ven a las islas aprovechar el poder de la expansión de Pokémon de juego de cartas coleccionable desde la expansión Sol y Luna al borde guardianes como he dicho esta expansión incluye 140 tarjetas bueno más de 140 tarjetas perdón como he dicho son 169 12 nuevos Pokémon GX que son los que ya os he dicho casi todos arriba bueno antes 12 Pokémon GX de arte completo que los estaréis viendo algunos los estaréis viendo durante todo el vídeo y 3 partidarios de arte completo también y esta expansión os puedo decir que ya se encuentra también disponible en el juego de cartas coleccionable ya sabéis el Training Card Game Online también está disponible esta expansión bueno seguro que ya habéis visto las increíbles porque no se puede decir de otra forma estas increíbles cartas que están en GX que es increíble como lo hace la gente la capacidad que tiene para crear estas tarjetas que están súper chulas a mí la que más me gusta es la de Ninetales forma Lola es precioso y bueno las demás están bien las habéis visto ya durante todo el durante todo el vídeo y después quiero que me comentéis exactamente cuáles de esas cartas que al menos os he podido enseñar las que he encontrado de esta expansión pues al menos que me digáis cuál de todas estas es la que más os gusta también os puedo decir que como parte de este lanzamiento también ya sabéis que se ha iniciado un evento de distribución ya sabéis las diferentes partners del mundo ya sabéis el de Lick and Rock como es el principal de esta expansión os puedo decir que este Pokémon ya habéis visto el vídeo del evento pero bueno también os lo recuerdo viene al nivel 50 posee la habilidad de Indefenso viene equipado con una vida esfera y conoce los movimientos de roca afilada, colmillo, ignio, golpe bajo y danza espada lo voy a decir un poquito más rápido porque todo el mundo ya todo el mundo lo conocemos en España ya sabéis que están las tiendas Game a través de la Nintendo Zone del 5 al 31 de mayo del 2017 en Reino Unido están también las tiendas Game del 5 al 31 de mayo en Alemania las GameStop del 5 al 31 de mayo en Norteamérica están también las GameStop pero esta vez desde el 15 de mayo al 5 de junio todo el 2017 en Francia se llaman las tiendas de Micromania que están disponibles desde el 13 de mayo al 12 de junio en Italia se llama el GameStop a partir del 5 al 31 de mayo y el Véjica está en la GameMania en el FANAC en el Cora y en el Smart Toys me parece que era y este es a partir del 5 de mayo pero hasta agostar las existencias es decir estos te dan un papel con el código una tarjetita con el código y no os puedo comentar nada más también os... bueno a ver si está habiendo muchas imágenes dentro de todo el vídeo también de esta expansión pero bueno no os preocupéis porque tenemos cartas para dar y tomar os he puesto las que me parecían como más chulas más guapas pero bueno si queréis verlas todas pues no sé os dejaré unas más capturas de pantalla pero vamos que tengo casi todas las cartas las tengo casi todas ¿vale? toda esta información está sacada de la página oficial de Pokémon así que os puedo decir que es completamente real verdadera para que lo sepáis ya sabéis que me tiro bastante tiempo intentando encontrar todas las noticias que sean verdaderas y todo así que pues eso ¿vale? también hay un trailer en el que salió en el canal de YouTube de Pokémon también en oficial en el que se... en el que nos presentan esta nueva expansión ¿no? de Lick and Rock de Pokémon Solipo y Pokémon Luna así que pues os dejaré también en la descripción también el... el trailer pues si ya no lo habéis visto que seguro ya lo habéis visto y bueno decirme ¿cuál de todos estos Pokémon en los GX que hay ahora es el que más os gusta? como ya he dicho me gusta Vulpes así que espero que me dejéis en vuestros comentarios que paso están que me digáis ¿cuál de todos esos es el que más os gusta? para ver quién es el que más gana ¿no? por así decirlo así que nada más espero que disfrutéis de esta nueva expansión por así decirlo lo más seguro que próximamente siga habiendo sorteos en vez de Pokémon Sol y Luna sea de esta... códigos de esta expansión para Pokémon Ten and Car Game Online como ya sabéis así que bueno cuando ya tengáis algún sorteo solo con que estéis suscritos al canal veréis que normalmente todos los meses hago un sorteo y bueno para que disfrutéis ¿no? así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia aunque creo que me la he rasgado como siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO!